Mi querida Flor, efectivamente, pues en este momento estamos viendo como la carroza, el cortejo fúnebre, parte del Panteón Francés hacia la Asociación Nacional de Actores, la sede de la Asociación Nacional de Actores, el Teatro Jorge Negrete. También tenemos unas imágenes en cuanto al féretro, la primera imagen que se tiene precisamente del féretro de Edith González saliendo de esta capilla para ser colocada en este automóvil que viene directo a la salida del Panteón Francés para llegar hasta, insistimos, el Teatro Jorge Negrete en donde se le realizará un homenaje de cuerpo presente, un homenaje que tanto el público como la comunidad artística tendrán la oportunidad de presenciar. Aquí lo estamos viendo, está pasando en este momento frente a nosotros y pues con mucho respeto y con mucha emoción, por qué no decirlo, pues despedimos a Edith González y por supuesto intentamos también como prensa en este momento vamos a acercarnos a ver si existe la posibilidad de entrevistar a alguno de los familiares, si hay la posibilidad. Sí, me indican que es su esposo Lorenzo, que por supuesto pues no baja los cristales de su automóvil, no quiere dar declaraciones en este momento y bueno, la camioneta empieza a acelerar y bueno, pues este es el intento que hacemos de obtener algunas declaraciones, algunas de las primeras declaraciones. Vamos a estar nosotros al pendiente de esto, por supuesto la cobertura continúa a través de la señal de Azteca 1 en donde nuestros compañeros pues ya se encuentran preparados en el Teatro Jorge Negrete para llevar a cabo esta gran cobertura. Se escuchan aplausos, déjenme decirles que se escuchan aplausos a las afueras de este panteón en donde pues fans, como lo platicábamos, se encuentran ya reunidos para despedir a Edith González. Me voy a acercar un poquito, estamos totalmente en vivo, ojalá que me lo entiendan con... Este es un momento especialmente solemne, difícil para los medios de comunicación que intentan algunas declaraciones, pero es especialmente solemne porque son los restos mortales de nuestra querida Edith González los que en este momento comenzarán a trasladarse hacia el trato de Jorge Negrete. Son sus últimos momentos. Qué bonita las personas que están acompañando a todas las personas que están ahorita en este lugar y aplaudiéndole a esta gran mujer. Despidiéndola como se merece, aplaudiéndole de pie. Y más que solemne, doloroso. Nos parte el corazón, no hubiéramos querido ver estas imágenes nunca. Nos tomó a todos por sorpresa, como lo comentaba anteriormente, estuvo 20 días en el hospital, todo mundo guardó silencio porque ella sí lo pidió. Siempre se filtran estas desinformaciones, ¿no? De enfermeros, de... Fue de verdad una sorpresa porque nadie supo. Nadie supo, nadie supo, nadie supo. Nadie supo, nadie supo. Ella no quería que le tuvieran lástima, que le dijeran, pobrecita, ya se va a ir. Porque estuviera la prensa afuera, un día que vincó. Es importante decir que fue la propia Edith González quien en vida planeó este homenaje. Ella le pidió a sus compañeros que estaban muy cercanos y que sabían lo que estaba ocurriendo, que ella quería ser homenajeada en el Jorge Negrete. Ella quería que sus fans, la gente que vio sus telenovelas, la pudiera despedir, pudiera estar cerca de ella. Por eso digo que este momento es especialmente solemne porque ahí va su voluntad. Esos son sus últimos pensamientos y deseos de vida. Ella quería que esto ocurriera y va rumbo al encuentro con sus fans, con la gente que la quería. Pero eso es admirable. O sea, tener la fortaleza de preparar eso y de contar tu historia o tu final y tu cierre, a pesar de lo que estaba pasando, que interesa. La verdad yo... Sí, un ejemplo tremendo, tremendo. Para que no nos quejemos de tonterías, estamos viendo la carroza fúnebre ahí sobre la avenida Ejército Nacional. Está no muy lejos del Teatro de la Anda, el Teatro Jorge Negrete, que es un teatro muy chico. Decíamos que no son ni siquiera mil butacas para la gente que quiere porque se ha hecho como un homenaje muy público, pero no es así. Es más como para sus compañeros actores, artistas, que le van a leer esta carta que ella dejó y que pidió especialmente que la leyera en sus compañeros más cercanos y más queridos para despedirla, que ella estuviera presente, de cuerpo presente, esta misa, este homenaje que se le va a hacer en este teatro tan significativo y en el que ella pisó también muchas veces con muchas obras de teatro. Claro, claro. La verdad es sorprendente, es admirable, está dejándole un gran ejemplo a su hija y a muchos de nosotros, porque con una simple gripa te estás muriendo, no quieres ir a trabajar y ella, sabiendo que estaba pasando estos últimos días, 20 días, como dices tú, sabiéndose enferma, todavía dice, bueno, si va a pasar esto, voy a hacerlo bien. Pensó en todo. Exacto, como quién era, ¿no? O sea, dejó la huella que ella quería dejar. De lo que ella... La niña de la Andy también estaba ya ella pujando para tener un puesto importante y poder ayudar a sus compañeros. Sabemos que la Asociación Nacional de Actores es un núcleo muy complicado de manejar y para defender a sus propios compañeros. Las imágenes que estamos viendo en este momento, si me permite, Saned, es la salida del féretro. Hace unos momentos, es el féretro que lleva los restos mortales de Edith González, cuando apenas iba a subirse a la carroza, que también ya hemos visto en este momento, que va rumbo al teatro Jorge Negrete, con profundo respeto, sus familiares, sus amigos, acompañan a la carroza, que está llena de flores blancas. Que la iban a recibir también con un mariachi. Mariachi, todos vestidos de blanco también, como ella lo pidió. La carroza fúnebre se está trasladando en este momento y nosotros continuamos aquí con mucho más de esta cobertura en vivo. ¡Venga la alegría! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!